Que mi canto volara por el mundo y despertara la conciencia de los hombres Que ya no se derramara en mi tierra tanta sangre y se ayudara a mejorar a tanto pobre Y como grita un mexicano Por dos, tres verdes y unas cuantas hamburguesas Es que abandono a mi bandera y mi país Ya me canse de morseguear por la pobreza Aunque me encantan las tortillas de maíz ¿Por qué cambia el águilá por las estrellas? ¿O qué desprecio por las barras mi nopal? Allá en mi tierra tengo muchas cosas bellas Pero mi bolsa francamente está muy mal Seguramente muy sabroso en el McDonald's Y no se diga en ese tal gol de corral Pero prefiero los tamales de mi abuela El chilito de sinuala y las tortillas de mi abuela Hay muchos aquí en el norte Y otros queriendo entrar Sin visa y sin pasaporte No más por ganarse el pan Me duele tener que irme Hasta de mi propia tierra Tierra bendita de Dios Hoy es escenario de guerra Obrecitos de mis hijos Están viviendo entre el miedo Yo fui muy feliz de niño Jugando con mi valero Y hoy con el orgullo herido Por culpa de mi gobierno Para siempre me despido De México y de su infierno Quiero pedirle a mis amigos del gobierno Que me disculpen si les digo la verdad Han convertido a mi país en un infierno En el que reina la crisis y la inseguridad Han convertido a mi país en un infierno En el que reina la crisis y la inseguridad Mi hermano, nada más, nada más para ustedes Y no siguen ¡Condervamos, condervamos!